hola qué tal soy andrea bienvenidos a otro vídeo por esta ocasión les traigo este delineado gráfico con un poco con mucho glitter no tenía tan planeado al inicio del vídeo que iba a hacer pero me encantó el resultado final bueno si les interesa no olviden darle like y suscribirse al canal y vamos a olvidar me paré para aplicar a la cámara y cuando me senté sentía mi gatito aquí acá está la tengo una silla es mi silla pero aquí está ya me había limpiado las manos bueno al igual que el vídeo otra vez disculpen mis uñas me las había arreglado hace como dos días y ya el esmalte se está quitando de nuevo y no tuve tiempo de arreglarlas pero aún si la iluminación es tan buena hoy es un día muy nublado y es que ya se acerca el huracán genevieve creo que es y pues me habían dicho que mañana es cuando peor iba a ser entonces era grabar hoy mañana o a ver acá cuándo vamos a empezar igual que el vídeo pasado con los ojos no tengo muy planeado que voy a hacer solo sé que quiero hacer algo de delineado gráfico con el nuevo delineador que compré esto como ya saben si han visto mis vídeos anteriores yo tengo un amor por esos delineadores me gustan mucho y compré el tono burgundy que se ve así así se ve pero estoy utilizando el de la girl pro primer high definition eyeshadow primer en el color nude voy a utilizar la sombra de essence my must have creo que decía yo no sé yo le en el tono chili vanili que es un tono claro o sea es tono vainilla mate como este este primer si es un poco más cremosito si tengo que sentarlo sí o sí voy a aplicar ligera sombra como dije a mí siempre me gusta que el enfoque total sea en el delineado y me voy a ir con mi paleta favorita aquí la tengo a un lado y me ando distrayendo tartalette in bloom con el tono smarty pants esta la estoy aplicando en todo el párpado parpado 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 móvil se acostó aquí atrás o sea en mi asiento si me quiero apoyar me voy a poder voy a tomar esta paleta que hace tiempo que no la utilizaba o sea fue una compra impulsiva es la de ocalan no tengo ni idea que dice la segunda palabra pero dice ocalan una palabra matte eyeshadow shine easy glam product secret que es esta paleta en sí es una paleta muy económica en sí los shimmery o los metálicos no me encantan no son tan no tienen tanto pigmento como me hubiera gustado pero los mates son un poco polositos pero sí se pueden trabajar y por el precio está muy bien yo que en lo personal no soy muy pro a los tonos rojizos o muy cálidos pues yo lo dije bueno para tener algo ahí entonces si me ha servido las pocas veces que lo he usado entonces voy a utilizar el tono divine que a mí me engañó a buenas a primeras se veía como gris y cuando lo apliqué me llevé las la sorpresa que era súper cálido y lo voy a aplicar en el pliegue solo para un poco más de definición y que sea un poco más cálido como el tono es burgundy es un tono muy cálido y ahora sí voy a ir con esta voy a empezar con un delineado típico voy a empezar por arriba del ojo y a ver cuánto se ve esto en cámara me está distrayendo mucho Cleo eso fue relativamente rápido como soy fan de ir haciendo las cosas a la par no me gusta hacer un ojo y luego hacer el otro siento que no me sale tan bien pues lo que llegó aquí lo voy a replicar acá ¿qué tal? he limpiado un poco sé que no está perfecto pero siempre como digo bueno siempre es primero mapear ahorita ese es mi mapeo y le voy a decir que estoy satisfecha me está gustando como digo no está perfecto todavía pero solo mapeo luego voy a ir agregando detalles o sea afinando que las líneas sean más como que no tengan tantos errores porque sé que se ve medio parchudito por aquí y así y voy a ir a replicarlo en este ojo ¡Gracias! 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 Bueno ahí como les digo es el mapeo siento que la forma no está tan errónea es decir se ve más o menos simétrico y pues momento de afinar lo tal este glitter de Bisou es en el tono 21 y me dan ganas de aplicarlo en el... o sea solo en el abierto ya traigo brillitos en mis manos ¡Qué onda! la verdad es que no sé cómo se comporta pero por eso estoy haciendo primero la base he hecho lo usado como a manera de... entonces tengo un poco de miedo solo humedecido la brocha solo humedecido la brocha entonces siento que sí se está duriendo bien para solo ver humedecido la brocha no quedó tan empacado que bloqueé totalmente el párpado pero me gusta ese look ¿Qué tal? voy a colocar rivel y lo que nunca unas falsies ya sé no voy a pasar eso en cámara porque probablemente me voy a tardar mucho porque no soy buena poniendo falsies voy a limpiar todo el foro porque si ven traigo la cara dorada ya y ahorita regreso me emocioné un poco y ya hice mi base hice mi corrector hice mis cejas puse las pestañas batallé un poco bueno en sí para poner las pestañas no batallé de hecho me sorprendí con esta batallé un poco y de hecho el... la parte final o sea en el exterior como que se quiere despegar y esta a la primera o sea no batallé casi teniendo en cuenta que yo no tengo casi experiencia con falsies lo que sí batallé es que siento que no pude esconder la banda de las... de las falsies ¿por qué? porque intenté pasar con el delineador borgoña así burgundy y... como que no... no los tapar por completo luego pasé por el café y se me fue un poco a la mano tuve que volver a pasar con este porque la parte del delineado de aquí cerca del... del ojo bueno cerca de la línea de las pestañas había quedado café entonces sí fue como que un desmadre entonces así es como lo tenemos ahorita las falsies que utilicé son de Ardell son de la línea natural y son las... se llaman sexiest black pero son de la línea natural por eso si se fijan no es como que se vea muy... traigo pestañas postizas es muy notorio siento que por eso me gustaron pero creo que con este look igual y te podrías ir con unas todavía un poco más alocadas porque está bien preferencia personal yo que no soy de falsies esas me parecieron bien por ahora no sé qué hacer con mi línea de... en la parte de abajo no lo quiero dejar solito bueno primero voy a marcar con las primeras sombras que utilicé aunque ahorita ya no son tan notorias ahí están entonces voy a utilizar esas mismas en la línea de las pestañas inferiores y la verdad estoy impresionado con ese pigmento suelto de Bisú Bisú con cada producto me sorprende la verdad amo sus rubores las sombras son muy buenas tienen muy buena relación calidad precio dicen que los labiales son muy buenos la verdad nunca los he probado me veo muy deslevado muy blanca y en verdad no me gustan así ay 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 culpen a la tormenta ok intenté hacer pestañas así como les dije tipo voy a poner una imagen por aquí Twiggy que es como que el icono de los 60 hacer ese tipo de pestañitas pero no me salió mmm no me agradó como se veía con todo el look en general lo que voy a hacer es que voy a tomar esta paleta de Ocalan la que les dije a ver ustedes pueden descifrar que dice la palabra esta si es que se ve en cámara es que el realce es en dorado donde dice Ocalan se olor se olor quiero verte I don't know why ok como les dije esa es una paleta muy económica y ahorita me acaba de pasar algo que no me había pasado antes aquí está el espejito tiene espejo se agradece no de tan buena calidad pero se agradece eso pasó el espejo se está despegando aquí está el pegamento que tenía se está despegando voy a tener intentar pegar después voy a irme con Venus ahorita sí agarrando el espejo Venus que es como un color ladrillo con una brocha más precisa voy a tomar el tono Icon que es el café más oscuro ah creo que se me olvidó mencionar en el arco de las cejas sí coloque una sombra fue de la paleta de Urban Decay y ahora sí así lo voy a dejar sencillo abajo y voy a aplicar muchas capas de mano no sé si salió en cámara pero saqué y salió un grumo enorme de la máscara y cayó en mi pierna me apliqué tanta máscara que siento que aparecen están algo grumositas pero pues así pasa cuando sucede para mis mejillas voy a utilizar los siguientes tres productos que va a ser el de Maybelline Fit Me Bronzer en Deep el rubor de Bisous en el tono Sienna mi favorito y el iluminador de L.A.Y.R. Luminous Glow Skin Illuminator en Afterglow conmigo 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya me apliqué todos esos productos. Quería señalar que por esta ocasión no apliqué el rubor como usualmente lo aplico. Lo que normalmente hago es que lo pongo en el centro de las mejillas al sonreír, lo aplico. Sobre todo aquí y a mí me gusta cruzarlo por la nariz, o sea, unirlo básicamente y llevarlo hasta acá. Me encanta el blush. Pero por esta ocasión me pareció mejor solo aplicarlo en esta parte. ¿Qué es lo que hace? O sea, cambia ligeramente el aspecto de tu rostro. Es decir, cuando lo aplicas muy concentrado en la manzana de las mejillas, como dicen en inglés, en el centro de las mejillas, traes como que el peso del maquillaje o más bien la tensión a esta parte y hace que esto se vea más agultado. Entonces, o sea, no digo que no se vea favorecedor, pero o sea, puede ser eso. Y si a ti no te gusta, no quieres ese look de que agultar esta parte, al aplicarlo de esta manera hace que no hayas atención en esto. Entonces hace que la forma de tu rostro sea un poco más, te podría decir, o sea, el enfoque ya está por acá. Entonces hace que tu rostro se vea, no sé, un poco más angular, se podría decir. De la otra manera, pues el enfoque está en el centro de las mejillas. Y no digo que sea un look malo, a mí me encanta, pero por esa ocasión creí mejor hacer la aplicación de esta manera. Bueno, así quedó el look final. Le pregunto la toadita aquí. Probé varias opciones de labiales hasta que este me gustó. Este es el Super Stay Matte Ink. En el tono Amazonian, me lo apliqué directamente con el aplicador, así que me detuvo la grabación. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece este look? A mí me encantó, no puedo creer que traiga falsies, ni siquiera las siento, son muy buenas estas verdes. Y es algo no tan típico de mí, o sea, el delineado gráfico ahorita está en tendencia y a mí me encanta, pero no soy muy fan de los glitters. Entonces este look con glitter me gustó mucho. Bueno, espero les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse al canal. ¡Adiós!